Vamos a realizar ya la última conversación de la mañana, estoy acompañada del doctor Cranwell Alba Infante, él es director ejecutivo del proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos de lana y es que el tema que vamos a hablar es sumamente importante, importante porque incluso ya se está consiguiendo mucho rédito en relación pues al tema de aminorar la ocurrencia de conflictos sociales, pero bueno, eso me lo va a contar usted doctor Alba, sabemos que se ha constituido ya Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca que han permitido justamente reducir la incidencia de los conflictos. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, hace siete años se crea la Autoridad Nacional del Agua y el Sistema Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. La Autoridad Nacional del Agua es el órgano rector y la máxima autoridad. La Autoridad Nacional del Agua, para su cumplimiento de sus objetivos, crea este proyecto especial dentro de la Autoridad Nacional del Agua para ver en algunas cuencas importantes llamadas cuencas pilotos ir avanzando en esta gestión integrada porque la Autoridad Nacional del Agua tiene muchísimas otras funciones, pero una de las más principales era justamente crear estos consejos que era la diferencia entre la antigua ley de aguas, que era básicamente el sector agrario y la nueva ley que está ya multisectorial, integrada y a nivel de cuencas. Ahora, imagino que esto es básicamente para concebir la idea de que hay una gestión que se tiene que dar a este recurso hídrico vital y que se utiliza desde situaciones tan cotidianas como asearse, preparar los alimentos, a situaciones mucho más macro como el tema industrial, actividades extractivas o el tema propio de la agricultura. Así es, justamente en seis cuencas pilotos en Tumbes, Chancay-Lamayeque, Chancay-Guaral, Chile-Quilca, Samalocumba, se hizo este, podríamos decir, estos ensayos o esta cuenca piloto para, con expertos internacionales, obviamente porque en el Perú era la primera vez que se hacía y ahí en América Latina no se llevaron una lantera de 20 años, 15 años, México y Brasil, y Europa y Canadá, Estados Unidos ni hablar. Se crea este proyecto básicamente para apoyar a los gobiernos regionales que solicitan crear este consejo que está en la Ley de Recursos Hídricos. En principio, las funciones tan clarísimas de este consejo es formular un plan de gestión, apoyar en la gestión integrada a la Autoridad Nacional del Agua, a sus órdenes concentrados, y, pero, nos dimos cuenta que en esa concertación de hacer un plan de gestión y cada año hacen un plan de aprovechamiento de la disponibilidad de recursos hídricos, se tenía que juntar los miembros del consejo que son elegidos. Así es. Entre ellos están las comunidades campesinas, donde hay comunidades... Todos los interesados, todos los sectores que tienen que ver. Sobre todo los agrarios, los mineros y todos los sectores productivos. Ahí ese consejo y ese acto de hacer este plan de aprovechamiento, se ve primero los expertos que son ingenieros que apoyan al consejo, porque no necesitan los consejos, conocen del tema hídrico. Ellos plantean, señores, en la cuenca existe tal disponibilidad de agua, lo que se llama la oferta. Claro. Que viene a través de una serie de estudios que se llaman balance hídrico. Existe esta porción, esta cantidad de agua. Bien, tenemos derechos de uso de agua, poblacionales, agrarios, que hay que respetar. ¿Cuál es la demanda específica en esa jurisdicción? Dando prioridad a lo poblacional, que es el agua potable. Entonces, en esa reunión se discuten las necesidades, se plantean los requerimientos, los mineros, los agricultores, etcétera, y se acuerda finalmente. ¿Qué son esos planes de gestión de este recurso? Dentro, claro, dentro de los planes de gestión está justamente determinados los volúmenes de agua que debe tener cada año disponible a las cuencas, en función, pues, ya a lo que sabemos que cada cuenca tiene un ciclo hidrológico y se estima la cantidad de agua que hay. Y eso se distribuye, y al distribuir de forma equitativa, los actores, los productores salen, pues, felices. Claro que sí, es una real mesa en donde todos los actores necesitaban conversar. Entonces, ya no necesitamos, digamos, que haya, pues, discusiones, paros, y bueno, pero básicamente, permítame, es que es un espacio democrático, es lo que no hay en otras cuencas todavía, eso es lo que falta, y sobre todo, que en ese espacio democrático exista conocimiento, información, ¿no?, de lo que es la cuenca, de lo que es la cantidad del agua y la calidad del agua que hay, las lagunas, hay que ir cuidando el ecosistema, esas no existen en otras cuencas todavía, y eso permite que las tomas de decisiones que haga el Consejo con sus actores sean concordados, consensuados y implementados. Ahora, lo interesante es que, claro, esos seis consejos, como usted bien nos precisaba, están ubicados ya en las cuencas de Tumbes, Chira, Piura, Chancay, Lambayeque, Chancay, Guaral, Quilca, Chile, Caplina, Locumba. O sea, ¿qué hacer para que también se extienda hacia otras cuencas de nuestro país, a fin justamente, ¿no?, de evitar conflictos sociales, y a fin de que puedan sentarse los órganos y todos los protagonistas, los actores involucrados en este tema y se tomen las decisiones más aptas para la calidad de vida de la jurisdicción para la población? Bueno, yo te vi a Gilenbiste, que es el jefe de la Autoridad hacia el Agua, un foro, hace poco hubo un foro internacional, dio la gran noticia de que a través del proyecto se está gestionando, y con mucho apoyo del MEF, que no es muy usual en este tipo de casos, de otros préstamos. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Porque la Autoridad hacia el Agua no tiene los suficientes fondos todavía como para poder, que no es mucho el gasto, pero de todas maneras no tiene los suficientes fondos y se requiere el apoyo internacional. Y el Banco Mundial y la CAF están ofreciendo ese apoyo para, más o menos en unos 15 cuencas más, hacer este trabajo de los consejos y sus respectivos planes de gestión. Los planes de gestión, como reitero, son las políticas de las cuencas, pero basados en la política y estrategia de recursos hídricos y en el plan nacional que tiene el Agua. Ahora, lo interesante es obviamente que el gobierno entrante coja justamente el éxito de lo que se ha conseguido en los consejos. Yo creo que el gobierno, porque esto es un trabajo eminentemente técnico y no político, tiene que recoger como algo impactante, por ejemplo, que la Autoridad hacia el Agua sea un órgano, primero que vean dónde debe estar ubicado, si debe estar escrito en el Ministerio de Agricultura, porque al ser un órgano multisectorial, que ya no ve el tema de agua solamente para agricultura, sino para todo uso, debería probablemente ser uno de sus primeros problemas, ¿dónde va a estar ubicado? En la PCM. Eso es uno de los retos que tiene el gobierno. Y darle preferencia, atención, porque ya la Defensoría del Pueblo, como estuvimos hablando, ha reconocido justamente los beneficios de esto. Han aminorado el tema de conflicto. ¿El Ministerio de Agricultura les ha quedado como que chico en este caso? ¿Sería bueno en todo caso ir a otra instancia como PCM? No, simplemente el Ministerio de Agricultura cumplió una función muy importante, apoyó bastante, pero el ANA como multisectorial debía estar adscrito a la PCM, podría ser, porque al estar adscrito al Ministerio de Agricultura se le relaciona como si fuera una dependencia dedicada al sector agrario. Y no es así, porque sus decisiones que toman son multisectoriales que el mismo Ministerio de Agricultura tiene cumplido. Bueno, vamos a hablar entonces al tanto de qué es lo que ocurre, cómo es que el próximo gobierno concibe la idea de el ANA también. Yo planteo desde aquí, desde Canal 7, TV Perú, una idea muy, muy, muy personal al respecto a que es una idea del nuevo gobierno. Que consideren, al ANA, que es vida y que el agua es fundamental y ahí cada vez está siendo más escaso, no solamente por el tema de contaminación, sino por el tema de cambio climático. Que consideren que podría ser un órgano autónomo constitucional. ¿Por qué no? Un órgano autónomo constitucional, eso es lo que está planteándose. Entonces, sí, eso es lo que yo estoy planteando. Muy bien, vamos a estar al tanto en todo caso. Y esperemos que el nuevo gobierno tome esa decisión y sea realmente algo impactante en los primeros 100 días de este nuevo gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, señora Alba. A usted.